La ejecución por inyección letal de Iván Cantú está programada para el 28 de febrero de 2024. Sus abogados, investigadores, expertos y organizaciones piden que se frene la ejecución de este hombre. Aseguran que han acumulado pruebas que podrían demostrar su inocencia. ¿Por qué condenaron a Iván Cantú? En noviembre del año 2000, la policía halló muertos a James Mosqueda y a su novia Amy Kitchen en la casa de la pareja en Dallas. Los fiscales del distrito del condado Collins sustentaron la acusación contra Cantú, principalmente en el testimonio de una testigo estrella, Amy Butcher, su novia. Ella lo señaló como el asesino. Dijo que él mismo le había confesado el crimen y que la había llevado a la escena. También enumeró una serie de pruebas que hoy están siendo cuestionadas por los abogados defensores de este hispano. Entre ellas, un jean con la sangre de las víctimas en la casa de Cantú y un reloj Rolex. En 2001, con el veredicto de un jurado que se fió del testimonio de la testigo, Cantú fue encerrado en el corredor de la muerte en Livingston, Texas. ¿Qué cuestiona la defensa de Cantú? El equipo legal de Cantú asegura que posee nueva evidencia de este caso suficiente para que tenga un nuevo juicio. Incluye el análisis de médicos forenses y el testimonio jurado de los policías que requisaron la casa de Cantú en busca de pruebas que no hallaron. Explican que existe la posibilidad de que otras personas hayan plantado la evidencia con la que se llegó a la condena. Reclaman que el abogado que lo representó en el juicio del año 2000 no cuestionó las pruebas que inculpaban a este hispano, no entrevistó a los testigos de la fiscalía ni llevó a cabo una investigación independiente. ¿Qué ha dicho Cantú? Desde que fue arrestado hace más de 20 años, ha mantenido su inocencia. Argumentó que Mosqueda, quien era su primo, estaba implicado en la venta de drogas y que los asesinos pudieron haber sido rivales a quienes les debía dinero. Amy Butcher, la testigo estrella de la fiscalía, murió en 2021. Su hermano Jeff Butcher había testificado en el juicio inicial que Cantú le había confesado que cometería los asesinatos y le había pedido que lo ayudara a limpiar la escena del crimen. Tras el fallecimiento de su hermana en 2022, dijo a la fiscalía que había mentido en su testimonio. Tras las nuevas evidencias, algunos miembros del jurado que lo dio por culpable han asegurado que no están de acuerdo con su pena de muerte. Gracias por ver el video.